Se me fue como el sol Sin afara, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Parecer que no lo supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su silla con la oscuridad Que no sé si me extrañó Si al final me perdonan Solo sé que ya está Se me fue tan normal Una tarde, un día más tan fugaz Que no pude perdonar Me miró, sonrió Como iba a saber Que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar No le pude acompañar A su silla con la oscuridad No sé si me extrañó Si al final me perdonan Solo sé que ya está Si al final me perdonan Se me fue tan natural Como el río al mar se va Se me fue tan natural Se me fue tan natural No le pude acompañar No le pude acompañar Si al final me perdonan Solo sé que ya que sea lo que sea, no voy a dar ¡Gracias!